El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, regañó, insultó a sus gobernados y renegó del manejo de la pandemia por parte de la Secretaría de Salud Federal. El 23 de abril, el mandatario lamentó que ese día hubo cuatro muertos en Jalisco y 19 personas contagiadas. Entonces publicó un mensaje de regaño e insultó a los que seguían sin entender. Para el desconfinamiento, el gobierno federal diseñó un semáforo de riesgo. Jalisco regresaría a la nueva normalidad en alerta máxima con el color rojo, pero el gobernador lo rechazó. Es verdaderamente increíble, increíble el nivel de cinismo del señor López-Gatell, lo digo con todas sus letras. Ahora nos quiere echar a los estados la responsabilidad de iniciar un proceso de reactivación de la economía porque ya pintó de manera automática a todo el país de rojo. El 7 de julio, Alfaro Ramírez afirmó que el semáforo epidemiológico había perdido su función y que en su lugar Jalisco se basaría en el botón de emergencia, que pararía en seco la actividad comercial con base en indicadores de la saturación de hospitales y la tasa semanal de casos de COVID. Es que vamos a habilitar lo que se ha denominado botón de emergencia. Esto es que vamos a definir dos nuevos indicadores que van a definir si es necesario parar en seco toda actividad de nuestro estado para cortar la cadena de contagios. Pero el 17 de julio, es decir, 10 días después, el gobierno federal indicó que a Jalisco le correspondía el color rojo del semáforo. Esta vez, Alfaro Ramírez publicó en redes sociales que hagan con su semáforo lo que quieran. El 31 de julio firmó, junto con otros ocho gobernadores, una carta para pedir la renuncia del estratega contra la COVID-19 a nivel federal, Hugo López-Gatell. Ante el repunte de casos activos de COVID, el gobernador tuvo que aplicar su botón de emergencia para el periodo del 30 de octubre, pero lo redujo un día, justo antes del buen fin. Luego del botón, hubo un repunte de casos. En ese contexto, apareció en diciembre un video del gobernador en un bar. Es un video que me toman cuando estoy sin cubrebocas porque estoy cenando. Fui a comer pizza en un lugar que tiene muy buena música. Después de nueve meses de encierro, salí a cenar con mi mujer. Estuve de las nueve de la noche a las once de la noche. Y sí, pues como todos, también de repente hace falta, aunque sea salir a cenar. Aunque el mandatario afirmó que había siete de cada diez camas disponibles para pacientes COVID, anunció que del 25 de diciembre al 10 de enero estaría limitada nuevamente la actividad en centros comerciales, restaurantes y bares. Señal informativa, Elizabeth Ortiz.